Por otro lado, uno de los gremios más importantes en estos tiempos es el de los médicos intensivistas que preven que si no logramos que el número de contagios descienda, es posible que en marzo se saturen las camas de CTI. Para profundizar sobre este tema es que estamos en comunicación con el doctor Mauricio Bertullo, él es uno de los referentes de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva. Y le damos las buenas tardes y la bienvenida a Vespertinas. Mauricio. Hola, buenas tardes. Gracias por acompañarnos desde ya. Bueno, muy bien. ¿En qué se basan para decir que la proyección es que en marzo se pueden llegar a saturar las camas de CTI si no se bajan los casos o si no se achata la curva o se aplana? Sí, en realidad esas son proyecciones que se basan en datos de público conocimiento, no son hechas en realidad por nuestra sociedad, si no creo que están referidas a información que dio justamente el GAT que estuvieron hablando hace un ratito. nosotros también tenemos un seguimiento, hacemos un censo diario por la sociedad desde que comenzó la pandemia y podemos hacer ciertas proyecciones, pero bueno, obviamente como usted es de conocimiento público, la situación viene complejizándose cada vez más y tenemos idea que si la curva de crecimiento del número de casos sigue aumentando al nivel que estamos ahora y es lo que se sigue monitorizando y los números que tenemos es eso. Por esas fechas es donde el sistema, uno piensa que se va a ver afectado realmente en lo que es la asistencia de los pacientes críticos, que es bueno, en lo que nos centramos nosotros. La presencia de, como decís tú, de un paciente crítico en un CETERI, ¿varía de uno a otro o hay un número de días, digamos, como estandarizado? En realidad, para todo paciente crítico y para esta patología lo mismo, es muy variable, ¿no? Entre lo que es la severidad del paciente y las características personales, ¿no? Las morbilidades, o sea, las enfermedades, las comorbilidades que tiene el paciente y la presentación que tiene el COVID severo, ¿no? Que son los pacientes que nos ingresan a nosotros. Nosotros tenemos pacientes que vienen por la enfermedad COVID severa para que se den cuenta un poco que es cuando realmente la enfermedad lo afecta de forma importante al paciente, sobre todo por la parte respiratoria, porque a gran no hay función orgánica múltiple que excede ya lo respiratorio. Es una inflamación donde empieza a afectar múltiples funciones de distintos órganos, aparatos, y bueno, y eso muchas veces termina en la muerte del paciente, o si no, insuficiencias respiratorias muy severas. Eso en particular es lo que da el COVID severo. Pero a su vez hay pacientes que tienen formas más moderadas o leves, pero a su vez les descompensa cierta enfermedad de base que capaz es severa o moderada, como puede ser insuficiencia cardíaca, una enfermedad respiratoria. Obviamente que los que más se afectan son los que tienen la enfermedad grave por COVID, ¿no? Claro, claro. Y en eso hace que el espectro, un poco para justamente responderte la pregunta, sea muy variable. Lo que sí que estos pacientes, que probablemente sea a los que te referís tú, que son los pacientes con COVID severo, tienen una estadía muy prolongada como de público conocimiento. A veces los más graves son, por ejemplo, cinco veces la estadía promedio de nuestros pacientes. Eso es lo que complica. Y además de la estadía, con tiempos de ventilación invasiva sobre todo, y a veces por técnicas no invasivas, prolongadas. Lo que hace que mantenga los equipos ocupados durante un plazo prolongado, y también con bastantes requerimientos de cuidado por parte del personal, ¿no? Claro, eso también. Un paciente COVID severo necesita más gente para esa cama, o sea, más personal de la salud para esa cama, que una cama normal de CTI. Eso es así, ¿verdad? Más o menos. En realidad necesitan la misma. Sí, porque los pacientes graves, en sí el paciente crítico, nosotros según el grado de severidad que tiene el paciente, capaz que lo consideramos de críticos, que es lo que sería CTI o COS intermedios. Y en función de eso, uno determina más o menos la carga de auxiliares de enfermería, licenciados, médicos, intensivistas por cama. Después, claro, cada paciente en particular lleva determinada carga de trabajo. Son pacientes de los severos que necesitan mucha carga de trabajo, ¿no? Ayer, según la información del SINAE, había 113 personas en cuidados intensivos por COVID. ¿Este número qué quiere decir, digamos? ¿Está distribuido de qué manera en el Uruguay? O sea, ¿hay falta de cama ya en determinados departamentos? ¿Hay situaciones disímiles, digamos, a lo largo del territorio? No, en realidad nosotros, justamente esos números compartimos nosotros, es un monitoreo que hace nuestra sociedad, ¿no? Que venimos haciendo desde el principio de la pandemia. Por ahora, para dar un poco de tranquilidad también dentro de lo que es toda la locura de la pandemia, no hay ningún CTI que esté saturado para que se den cuenta, ¿no? Y menos cuando hablamos de algo más integrado y a nivel de una región, por ejemplo, un departamento, ¿no? Porque hay que pensar de lo que es un CTI a lo que es una institución, después pensar de lo que es a nivel regional, departamental, regional y después a nivel nacional. Obviamente que uno se está planificando desde que empezó la pandemia para el peor de los escenarios, ¿no? El de saturación, que es cuando la demanda supera la oferta que nosotros podemos brindar y ya ha agotado todos los lugares para donde obtener más recursos, ¿no? Ese es el escenario que nosotros definimos. Incluso hay un documento publicado por la sociedad, elaborado por la sociedad que justamente contempla ese tipo de situaciones. Y bueno, ese escenario todavía está lejos. Y por ahora tenemos cierto margen, ¿no? El tema que es preocupante es que estamos viendo el aumento de la ocupación de camas y además el porcentaje, ustedes vieron eso, son datos públicos también de nuestros indicadores, de que hasta ahora empezamos, si ustedes ven el seguimiento de las últimas semanas, el porcentaje de los pacientes que hay en CPI, los que están ingresados por COVID, va aumentando de forma progresiva. Ahora andamos en 14%, ¿no? Y cada vez justamente es mayor. Y estamos hablando de esas características de pacientes de estadía prolongada. Creo que de las cosas a resaltar y que nos da algo más de tranquilidad en este momento es que justo nos agarra en la temporada donde está un poco la baja de la internación en CPI. Claro, porque no hay, los respiratorios están en invierno. Ahora, una cosa, perdón, adelante. No, no, dale, dale. Una cosa, el tema de qué necesitan, o sea, qué se necesitaría desde el sector de acá para adelante, más allá de que obviamente lo que se necesita es que no siga aumentando los casos, ¿no? Pero, digo, en algo, digamos, respecto directamente a su trabajo y a su tarea, ¿qué es lo que está faltando, qué es lo que se necesita? Sí, en realidad, obviamente, lo primero es lo que tú decís, que no sigan aumentando el número de casos. Después, en realidad, nosotros, como te digo, ya esto no es algo casual, nos venimos preparando. Y creo que lo más importante es tener una gestión adecuada de los recursos que nosotros tenemos, ¿no? Eso es fundamental, y es trabajar coordinados. Nosotros, por suerte, dentro de la especialidad, creo que gracias a la sociedad, hemos tenido buena recepción de nuestros socios y los otros especialistas que no son socios. Tenemos una red con toda la jefatura de los servicios y hay un trabajo colaborativo importante. Creo que eso de, justamente, hacer un sistema integrado es fundamental en estas situaciones de crisis. Por lo menos, en ese tipo de, a ese nivel de gestión, no se está logrando. Tenemos comunicación, ahora algo más fluida con el Ministerio, estamos de acuerdo en muchas o la mayoría de las medidas, hemos manifestado en algunos puntos donde nosotros tenemos nuestras diferencias, pero bueno, siempre con la idea de ser colaborativos. Como ustedes saben, el recurso CAMA está, creo que el recurso que es ventilación invasiva también, algunos sistemas de oxigenación y ventilación que no son la invasiva, que son la ventilación no invasiva, que es la que se hace con una máscara a presión, no sé si en algún momento están familiarizados con eso, unión respirador, pero no sin la intubación o la otra cara, de una tractomía, sino que con una máscara que aprieta la cara y eso permite manejar presiones. Eso también está bastante desarrollado en nuestro medio, hay bastantes equipos, y ahora en esta pandemia lo que se está usando mucho es la oxigenación de alto flujo, que es una técnica de oxígeno por una cánula nasal, pero que necesita determinadas condiciones. Eso no era, estaba justamente entrando en nuestro medio hace unos años, que son muy necesarias para esos pacientes. Y bueno, estos sistemas últimamente se están adquiriendo por todos los prestadores y también hay formas de elaborarlos de forma capaz que medio artesanal, digo, pero que con buenos resultados, ¿no? Y después capaz que lo más preocupante, como siempre, es el recurso humano, ¿no? Porque además del que ya existente, que para nuestro medio comparado con otras realidades nacionales es buena, por ejemplo, el número de intensivistas que tenemos formados, y si no, de los otros que se ponen echadas manos, que no son intensivistas, pero que manejan los cuidados críticos, como pueden ser nuestros residentes, impogrados en formación, y algunas otras especialidades con características similares que se pueden echar en manos, y también lo que es la parte de enfermería, tanto licenciados como auxiliares capacitados, ya ahí empieza a ser una limitante, porque hay que pensar que los que tenemos van a haber bajas seguros, ya se están evidenciando las bajas, tanto por enfermedad, por contagios de COVID, como por necesidades de hacer cuarentena, ¿no? Que todo el sector salud, y nosotros creo que somos de los sectores que podemos ya estar más expuestos por el tipo de contacto con los pacientes, pero eso hemos visto, que si nos protegemos bien, usando los equipos adecuados, nos previene de forma adecuada, por lo menos en lo que estamos en la mayoría de las instituciones. Bueno, muy bien. Mauricio, muchísimas gracias por este mini contacto, seguramente más adelante, si te parece, te convocamos nuevamente, porque obviamente el tema no queda por acá. Bueno, bueno, gracias a ustedes y a las órdenes de mi parte y toda la sociedad, y saludos a Luis. Gracias, muy amable. Gracias.